Es de gran valor, sin duda, el estar reunidos para escuchar la conferencia ¿Cómo enfrentar la crisis por el COVID-19? por la doctora Patricia Almendariz. Doctora, es un gusto recibirte virtualmente en la Universidad Vasco de Quiroga, en la ciudad de Morelia. Estamos muy contentos el día de hoy por la invitada que tenemos de lujo, a la doctora Patricia Almendariz, quien participa en el programa Shark Tank México, destacada empresaria y también destacada conocedora de temas financieros. El día de hoy nos va a acompañar con esta charla para todos ustedes. La doctora Patricia Almendariz, panelista en la serie de emprendedores Shark Tank México, compartió su experiencia como empresaria y en conferencia virtual explicó cómo enfrentar la crisis por el COVID-19. La actitud emprendedora de los universitarios ha sido motivo de gran explosión intelectual entre ellos, básicamente porque las economías desde antes del COVID ya venían enfrentando un gran dilema. Ellos mismos son ahora, ustedes jóvenes son ahora los principales actores de cambios tecnológicos fundamentales, yo diría exponenciales. La asesora de negocios compartió con la comunidad de la UBAC y el público en general algunos de los consejos que publicó recientemente en su libro Crisis. Te digo que aproveches la crisis porque es la oportunidad para crecer como ser humano, como empresario, como estudiante, en todos los sentidos. Pero aprovechala. Porque si pasaste de noche criticándola y diciéndote barbaridad, ¿cuándo voy a poder volver a ver a mis cuates? ¿Qué barbaridad? ¿Qué agorita? Y me meto a ver más Facebook y más Tinder y más así qué y más... No la vas a aprovechar y la vas a perder. O sea, la crisis te está diciendo aquí está la oportunidad. Tómala o súfrela. Tómala o súfrela. Tómala o súfrela. Gracias por ver el video.